Me siento orgullosa que estamos logrando aquí, los padres están trabajando juntos con el ingeniero y pues es un avance muy grande que están haciendo. Estamos satisfechos con el trabajo que se ha hecho acá, con nuestra escuela de acá de nuestro barrio. Ya hay que reconocer el trabajo que se ha hecho, que ha hecho el gobierno municipal con todo lo que es el revoque, la puesta de ventiladores, eso garantiza un poco más la comodidad de nuestros niños. Ya quedó revocado, como siempre ha estado colaborando el área de educación. Quedó un espectáculo el revoque, yo creo que lo van a pintar. Agradecido por cada avance que hay, siempre uno hay que agradecer. Y uno de esos trabajos más importantes que ha realizado la unidad de mantenimiento fue prácticamente el revoque de toda la infraestructura del colegio. Nosotros, como unidad, prácticamente, de realizar el mantenimiento de las escuelas, hemos priorizado hacer un revoque. Esto es para evitar que tantos roedores se puedan ingresar o puedan formarse unidos aquí en esta escuela, como mencionaban los padres, o tanto así, las profesoras y los alumnos. Con esto buscamos darle comunidad al sector estudiantil. De aquí, instalamos también lo que son los ventiladores, ya tenemos casi un 70% de avance en lo que es el tema del pintado. Ya con las paredes revocadas, nos queda simplemente venir y pintar.